Bueno amigos pues ya listos, ya salimos de aquí de San Pancho, ahorita nos levantan las plumas y vámonos recio a echar diésel ahora sí vámonos en 300 metros, gire a la derecha en la avenida Camelano vamos a ir a a la derecha en la avenida Camelano Gire a la derecha en Boulevard Plaza del Cárdenas Gire a la izquierda en Boulevard Adolfo López Mateos, después mantenga a la derecha Ahí va Shazam Bueno vamos a ir a pagar la comisión A que nos hagan documentos Que nos llenen la carta Porter La descarga es para el día 10, 10 de abril Así que yo nomás llego a Chihuahua, lo dejo en patio Ya ellos se encargan de descargar A mi ya me signan una caja vacía para irme a Juárez Y ya en Juárez ya, si no hay cajas Ya para que me regrese de ahí Chihuahua pues ya me voy a Juárez Me da con la caja vacía Y ya vemos cuando cargamos Si no hay caja vacía Ni si no hay caja vacía Ni si piñe Ni si ni deä En 400 metros, mantenga la derecha hacia Rio Grande. No, yo aquí me tengo que andar moviendo con puro GPS, chicos, ya todo cambió, ya no es igual que hace 30 años, 20 años, 15 años. Sí, porque a Mexicali no llegaba, siempre agarraba el libramiento para Tijuana. Nunca venía a cargar aquí a Mexicali, así que imagínense nomás. En 500 metros, gire a la derecha en la avenida Lago José. Va, el GPS me está diciendo que dé vuelta por aquí, pero no. No, me voy derecha. Más mal he conocido que por conocer. Gire a la derecha en la avenida Lago José. Gire a la derecha en la avenida Lago Superior. Poné la salida a la derecha, hacia Rio Grande. Después gire a la derecha. Gire a la derecha en la calzada, a Héctor de la Terá. Gire a la derecha en la calzada, a Héctor de la Terá. En 800 metros, gire a la izquierda en la calle Lago Toronto. Gire a la derecha en la calzada, a Héctor de la Terá. Yo en toda mi vida de trailero, de 42 años, he matado dos perros. Por accidente, hace como 27 años, estaba este camillón, lleno de hierba. A las 12, una de la madrugada, me sale un perro grandísimo, pero corriendo. Y yo venía, pues no recio no, pero... Pero sí, me lo llevé, no pude frenar. ¡Oh, ahí han visto cómo me dolió! Pero nomás he matado dos perros accidentalmente. ¡Ay! Continúa... Ya nomas llego Un nuevo documento de hecho diésel y nos vamos En el semáforo gire a la izquierda Voy a llegar quebrando el cristal con la pata de venado Debo tener que quitar de ahí Bueno, aquí paramos amigos Y quedamos pendientes Bueno, paro allá Paro acá porque ya me vieron feo Y ya voy por los papeles Hecho diésel y nos vamos Bueno amigos Ven y participa y se parte de nuestra familia Suscríbete ya a través de Facebook Shazen The Truck Shazen The Master Of The Truck Shazen The Truck